Muy buenas a todos, aquí Alibaba P8 Games en un video de... Megaman, o Rockman en japonés, 1 Holy shit, nos vamos del Megaman 0, el todo futurista A los comienzos de Megaman, que es nada más y nada menos que Megaman 1 Y por qué no Megaman 0 nuevamente, se preguntará más de alguno Y básicamente chicos, lo hago porque... Me sabe mal subirlo ¿Por qué? ¿Por qué te sabe mal Alibaba? Es muy complicado para ti, en parte digamos que sí es eso Está bastante complicado, pero eso no quiere decir que sea un mal juego, está brutal Pero ha pasado tanto tiempo desde el último capítulo de Megaman 0 Que siento que dejar pasar tanto tiempo fue una derrota para mí Me sabe muy mal subirlo nuevamente Es como... Como dice con el Subrashiki Hibi, que lo continué después de mucho tiempo Y les tuve que dejar en la descripción, los primeros capítulos de esa serie No sé, me supo mal También ahora que comento sobre Subrashiki Hibi, no sé si retomar esa novela visual Me gusta muchísimo esa novela visual Pero... Me supo mal retomar series que dejé por tanto tiempo O sea, me hacía como hipócrita, no sé También, eso es la respuesta también al Pokémon Reloaded Alibaba, ¿qué? ¿Qué pasó con Pokémon Reloaded? No sé si lo voy a continuar ¿Por qué? ¿Por qué soy así? No tengo ni idea No es excusa No es excusa para matar esas series No, en verdad Siento muy feo el retomar las series Es muy extraño Por eso, también a su vez, siempre me esfuerzo a terminar las series Es un sentimiento extraño Lo siento chicos Si no retomo Megaman 0 Pero es por eso Si veo que comentan muchísimo ahí, súper optimista En plan de Alibaba A mí me da igual que lo subas después de tanto tiempo A mí me encantan tus flameos o algo Pero el estilo, no forzadamente esas palabras Sino lo que les nazca del corazón Que demuestren que en verdad quieran que retome Megaman 0 Y que no pasa nada A lo mejor ahí sí que lo retomo Pero aún así, no prometo nada, ¿eh? No prometo nada No digo que me rueguen Es que lo digo que Ni aunque me intenten animar No sé si voy a poder Porque en verdad es algo que me... Que me jode Me sabe mal retomar series viejas No sé por qué No sé por qué Pero bueno, que no quiero empezar ahí todo de bajón Que tengo muchas ganas de jugar Rockman 1 Megaman 1 Y espero chicos lo acepten tanto como lo hicieron con el Megaman X Y con el Megaman 0 Aunque este vaya a ser un poquito más viejito Pero vamos a ir avanzando Y obviamente la animación O los gráficos como el quieran decir Van a ir aumentando Y aparte siento que va a ser una experiencia bastante bonita Para mí, no se procede Porque es la primera vez que voy a jugar estos Megaman Los únicos que he jugado es el Megaman 2 Ese sí me lo pasé 20.000 veces Ese sí me lo conozco como la palma de mi mano Y un Megaman que creo que es el 3, el 4 Donde sale una serpiente Nada más De ahí en fuera no he jugado ningún Megaman Así que voy a fallar muy intensamente Lo cual me gusta Me agrada No sé si ven esto Quiero ver si ven esto ¿Ven esto? No, no ven esto ¡Ey! Cali, baba Que es que la ventanita esta me aparece para CPU Options, help Y la weá Y la otra weá Y no sabía si al darle Ustedes lo veían Eh, tengo para hacer trampa Tengo lo de F5 para guardar F7 para cargar Pero no voy a hacer eso No voy a ser tan cobarde Se me fue la xuxa Se me fue la xuxa el emulador ¿Qué ha pasado? Vale, ahí está ¿Por qué se fue la xuxa? Se había ido la xuxa Y se vio de fondo Igual fue porque había puesto ahí Que está bien Que lo saqué de internet Está bien, está bien En fin Sin decir más Vamos A comenzar Con este Rockman Que le tengo bastantes ganitas Vale Nunca lo he jugado Así que no sé Quien es el mejor Para iniciar Contra quien ir Pero Me he enfrentado a Goodman Una vez En el Mega Man X8 Como vieron Así que Voy a ir contra Goodman Que hasta cierto punto Creo me sé su patrón Vamos allá Los controles son súper extraños Por cierto chicos El link de descarga Como siempre El primer capítulo Tiene el link de descarga Se los dejo aquí abajo En la descripción Por si quieren Descargarlo Y estresarse Por su cuenta Aquí no se puede cargar El ataque Creo que no ¿Verdad? Es bastante más antiguo Y no se puede Eso sí Hay que ir disparando Creo como desgraciado Por eso es con chismas Mueren de un hit Vale me deja vida Perfecto Vale 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 No debería de ser tan complicado Este juego Comparado al Mega Man Xero ¿No? Sí que es cierto Que son diferentes dificultades Pero Vale El salto se siente extraño Disparan Uno arriba Dos en medio Uno abajo Ok O sea que puedo hacer Rush ¿Pero por qué no salen Dos con chismas Se siente muy extraño El control ¿Eh? Pam 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 Buah Esto me va a joder mucho ¿Eh? Me tengo que acostumbrar El salto Porque me va a joder Muchas veces Lo estoy viendo Lo presiento ¿Puedo destruirlos? ¿Puedo dispararles? Sí que puedo Vale 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 Pensaba que eran indestructibles ¿Eh? No sé por qué Oh 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 Me dejó una cura grande I want cura Oh estoy fluida Voy intacto con chismas Estoy easy ¿Dónde se le sube la dificultad A esto? Ahí ya todo engreído ¿Eh? Uy Uy ese salto Uy ese salto Ya veía que me iba a trollear Vale voy a cambiar aquí Uy no le puedo dar ¿Eh? Para ver si me dejaba vida Y al final no me dio vida Y me quito vida Vale eso sí que me acordaba Que salían cositas de ahí Ahí va va Pero no que nunca lo has jugado Nah pero veo los speedruns con chismes De la games Oh no no me lo sé No me la voy a jugar con el nombre Porque es algo que respeto Uy lo que bajan Alibaba si has visto Speedruns de este juego ¿Cómo es que no conocen los damage? Porque esas con chismes Casi siempre se lo pasan intactos Vale aquí hay muchísimos Vale esto que se la quie No es por mi compu chicos Ni por la grabación Es por el juego ¿Para qué sirven los puntos? ¿Es worth it? ¿Destruir todo por punto? ¿O conseguir puntos? ¿Ya está? No O sea no era de que no fuera worth it Sino de que me iba a pegar Vale no sé como se escucha esto Por cierto creo que se escucha muy bajo Así que lo voy a subir Porque veo que los piquitos de sonido No aumentan tanto Como con otros juegos Wow este me va a trollear ¿verdad? Este me va a golpear Ahí está Este paso Este no lo voy a destruir Vale no me deja vida ¡Fuck! Y me quitan vida ¡No! Con llegar a Kutman Me doy por satisfecho Wow creo que no me Sí sí me puedo voltear Vale bien Vale me dejan esto Para aumentarme Mi habilidad Si es que tuviera habilidad Si es que me hubiera pasado ya un jefe Si es que me logro pasar un jefe ¡Fuck! Los que se han sido arriesgados es más worth it Voy a morir Y no sé hasta donde hay un checkpoint Que no vengan las azulitos ahorita por favor Si que vienen No 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 voy a morir Estoy muerto Estoy fuket Me lanzo por aquí Me da igual Vale y aquí me puedo subir Y voy por la vida No viene un azul No no viene un azul Vienen tres azules Le salió Tranquilo que no te va uno Bueno no pasa nada No pero no Voy a pausar en lo que regresa a donde estaba Vale yo creo que por aquí está bien Alibaba y como sabemos que no carregaste tramposa Por en primera por la vida Y porque los puntos Los puntos van aumentando No te los quitan Eso es bueno No sé por qué salte ahí Vale y va uno Me dejó vida Perfecto ¿Cómo se destruyen estos? Ah sí Vale me dejan vida Perfecto Voy full Ah pero el niño quería aumentar la dificultad De verdad no que muy easy con Chitmae Sufra Salto No 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 Uf No sabía que había pinchos Pero ni no 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 Es porque Que te tiran así El nunca bajar por las escaleras Que es Que por algo te las ponen ¿Sabes? No es ninguna buena señal Vale estos también te los ponen un montón En el Los Mega Man 1 Antes de que vayas a llegar ya al jefe Pero tienen normalmente un montón de vida Vale pero te dan cosas casi siempre Me dio un emirri de objeto Pero está bien Está bien It's fine No también no llegamos al jefe Esto se Se levanta vale Ahí arriba ¿Verdad? Creo después Uy este va a costar más trabajo Destruirlo Vale ahí está Los de abajo Too easy Uf Y ya está Hemos llegado Versus Good man Podría pasarlo en la primera Con esta vida Lo dudo mucho Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar saltando encima de él Si 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 Que es la mejor forma de intentarlo Buah No es tan complicado eh Solo salta un montón Dime que me dejan aquí Si vale Me dejan a la vuelta de la esquina Vale ya llegué Yo creo que aquí si que voy a guardar eh Y aquí se los admito Save F5 Espero no tener que utilizarlo Pero ya llegué hasta acá Y es que aparte tengo solo una vida Ah Pero es que no quiero utilizarlo Porque me siento sucia Ahora voy full vida Tengo que pasarlo No hay excusas al papa Seriedad eh Ahora si concentración Uf Pero Alta concentración Conchito eh Uy Imagínate si no estuvieras concentrado Uah Te destroza eh Podría haberlo pasado en la primera Si lo hubiera hecho bien Si no fuera tan tonto Pero bueno chicos Ya está Aquí voy a llegar El primer capítulo de Mega Man Uno Ya saben que a mi me gusta subir un jefe por capítulo Así que lo siento por esta duración tan mierdis de video Pero bueno Es lo que hay La verdad es que yo agradezco que duren así de poquito De hecho por eso se me hacía fácil el El subir como video extra a los Mega Man Porque pesan muy poquito Duran muy poquito Así que ya está Espero les haya gustado Ese primer capítulo de Mega Man Uno chicos Dejen aquí abajo en los comentarios Eh Como se escucha Se los agradecería muchísimo Y nada más Nos vemos mañana En el siguiente capítulo De Mega Man Uno Así que ya está Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!